Rico en la república, a los poblones no les mando na' Su nariz siempre va a estar acá, no reconozco la misma mujer como mamá Mucho tiempo para reconocer la relación, lágrima me sale por montón No discusión, solo extorsión, matando la culebra, vive su vida nueva Olvídense del negro que le dio a su tierra, esto es más de guerra Yo siempre soy superior, me creo más por mi color, reclama tú el ganador, me voy con vida para la flor Soy el huracán de Pokémon, como vieron a Cristo cuando partió el pan Nunca le doy culto a su clan, si aquí en Providencia soy el negro Batman No me importa de hacer de ayer, viejo periódico, imposición, siempre estoy sólido Nunca me creas cuando te digas sorry yo, no quiero corillo, soy sólido Enemigo de esto, estoy bien ensazonado, no voy a explicar how Siempre joseo pa'lante y no le digas de los taos, es nunca o nao Quien le preguntó, canto el presentao Lo corto todo con su comentario, es mejor sin su presencia por año diario Esta es mi zona, en mi radio, todo lo que hago es con milagro Perdido en visión, ella rayo, al micrófono, nunca le fallo Vida es más mejor sin robo, hacho mi chorro Loco toro, rápido los porro Si me saludan, yo los ignoro Pa' no seguir coro Nunca digo de moda, digo de todo modo Poniéndome en santaría Pa' que no lo jodo En mi ciudad, claro que como Hay comida, si sabe La entrada y la salida Tirándome más frista, viva Pásame la agua Pa' aclarar mi saliva More Na Sao No 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 Gracias por ver el video.